Música Hola mugrosos del canal Random Aquí estoy de nuevo con el R2 Humano Bajito, rechoncho y cabezón Hoy vamos a hacer la tercera parte de los insultos a youtubers Esa gente que nos insulte en los comentarios de los vídeos porque no está de acuerdo con nuestras opiniones ¿Puedo decir algo? Si Ustedes son unos hijos de punta Se crejan de las películas ñor No tienen nada que hacer ¡Putoos! De verdad me hace la pena estar en Youtube solo por recibir cosas así A ver, hijo de punta ¡Hijo de punta! De la punta del cipote será porque vamos, no entiendo que otra cosa quieras decir Y eso de putos ¿No querrán decir puntos o algo? ¡Ey, gritón! ¡Aprende a hablar, cabrón! Bueno, a ver Yo sé hablar Hablar con H, ¿vale? Hablar sin H lo mismo es una cosa que desde luego no sé hacer ¿Vale? Pero una cosa, ¿vale? Quiero que pienses un poco ¿Vale? Sé que es difícil Pero calienta un poco las neuronas, ¿vale? Céntrate en lo que voy a decir Si grito Es porque estoy hablando Estoy hablando fuerte Eso es gritar Ergo si grito Ya sé hablar ¿Entiendes? ¿Vale? Venga, puedes tomarte un cacahuete Eres un imbécil X caputa No te encargas de propia vida Hijo de tu puta madre Venga, chúpame la verga Sabes que a tu vídeo Si es una mierda Pesta Al Gual Que a ti Y tu maldito amigo Estúpido Gilopollas Cerotes ¿Pero qué dice? Vale, le he entendido que quiere que vaya a su casa a chuparle la pimporra, ¿no? Vamos a ver O sea, que quieres que te la chupe O sea, que eres gay Pues yo no lo soy Tío, no voy a ir a verte nada de eso Además Gracias a ti he descubierto un pavo insulto El gilopollas Me cagáis graciosito con la voz Espera, espera A ver Deja la risa Me cagáis graciosito con la voz de ardilla violada Ardilla violada No No puedo con mi vida ¿Es eso en el comentario? Sí, sí ¿Es eso? Ardilla violada, tío Y es la pregunta ¿Cómo sabes cómo suena una ardilla violada, eh? ¿Cómo la sabes? Por experiencia propia, señor Ay Video de mierda Y X cierto Hijo de puta Prendete fuego Tú mal parido Pene 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 Punto Rayita Punto Mira, tío Estos insultos son una puta mierda No ofenden a nadie Ni... Lo siento, no hacéis daño con esto Pero mira Aquí os vamos a enseñar a insultar Os vamos a enseñar a insultar de verdad Pero no lo vamos a hacer nosotros Lo va a hacer un auténtico profesional Me cago en la hostia puta Dejad ya de dar por culo con el teléfono Que voy a meter el teléfono por el culo Cabrones ¡Eh! ¿Qué pasa? Aquí está el troll otra vez Hijos de la gran puta ¿Qué pasa? Todos de vacaciones Habéis venido gordos ahí Llenos de picaduras de medusas Cabrones Que os coman los tiburones Hijos de puta Que me cago en la madre Que os parió yo aquí todo el puto mes Aquí Dándole a las pesas Y como le estoy dando a las pesas Me lia hostias con todo vosotros Y os falto la cabeza Sí Si es móvil Os lo meto también Os voy a meter el teléfono Y la cabina por el culo Hijos de puta Que me tenéis hasta los cojones Os voy a enseñar a insultar Primeramente tenéis que poner cara De chungo Que no la tenéis Yo sin embargo En esta cara mía De chungo De toda la puta vida Pues soy un troll Y os voy a enseñar a insultar Primero hay que intimidar a la peña Ya digo Y poner cara chungo Y primero Cagarse en su puta Madre ¿Sabéis? Putas en vinagre Guarra No me molestéis No ves que estoy trabajando Me cago en Ya lo que se velea Y en Buda Y en San Pedro del Pirata Hijos de la gran puta Y si viene su madre Y si viene su madre Tronco A pegarte Pues tú coges a su madre Y si está buena Te la cepillas Y encima le dices Toma por puta Pero que pasa gente Toma por zona Y toma Y si viene la hija Y si viene la hija Te la canzas también Y la dices Toma Guarra Y cámbiate las vagas Morrana sangrante Prostata reventada Me cago en Hasta la madre Que te parió Hijo de puta Que tienes ahí Un hilo de canela Colgando las bragas Guarra Que no te lavas Pero me da igual Porque yo te metí Un pollazo Que te fundo Me cago en Tu puta madre Y en la Y yo que sé Y en tu abuela Y en toda tu generación Y en tu prima Y en tu sobrina Y en todos los comensales Que vayan a la boda Almorranas Pedo en vinagre Capullo Con Diarrea En la punta Con nada Me cago en La madre Que parió El panete Y me cago en Todo lo que se menea Hijos de la Gran Bretaña Y los cojo Y los mato Me cago en Todo Madre mía